Hola gente, bienvenidos a una nueva guía resumida y esta vez nos toca el nuevo campeón que es Silas Un campeón que se puede jugar principalmente de top laner, jungler y en menor medida de mid laner Como siempre gente, el primer punto son las pasivas y habilidades del campeón Muy sencillito, estos son los autoataques normales de Silas Sin embargo, después de utilizar nuestras habilidades gracias a la pasiva, ganamos un autoataque que es más fuerte Y es en área y de daño mágico, que es el que acabáis de ver aquí Después de utilizar cualquier habilidad y no tiene cooldown, es decir, yo puedo utilizar una habilidad, hago esto, otra habilidad, hago esto, otra habilidad, hago esto, etc Y si utilizo otra vez la activable de la E porque tiene dos activables, utilizaría dos veces mi pasiva, ¿de acuerdo? Más cositas, la Q, habilidad principal del campeón Fijaros en que hay como una especie de dos líneas, estos son dos cadenas que tira el campeón Lanzamos las cadenas y luego en el punto que convergen explota, esto hace daño dos veces La primera vez y la segunda, ya aplica slows, ¿ok? El primer slow es más fuerte que el segundo, fijaos que pone slowing 25% y abajo slowing 50% Es el doble de fuerte, por lo que siempre interesa intentar meter las dos cargas y predecir un poco donde se va a mover el enemigo Siguiente habilidad, la W, dentro del área que veis aquí nosotros la podemos utilizar de gap closer Es decir, habilidad que nos acerca al campeón enemigo Le damos y nos acercamos y aplicamos daño mágico, ¿de acuerdo? Varias cosas a tener en cuenta, la primera es que reset de autoataques Y el segundo autoataque va a ser mucho más rápido, un poco como lo que nos pasa con la Q de Talon a Meles Es decir, autoataque, W, autoataque, fijaros que es muy rápido para tener la velocidad de ataque que yo tengo ¿Ok? Más cositas, si está por debajo del 40% de la vida le vamos a aplicar más daño Y nosotros nos vamos a curar, nos curamos un poco y si estamos nosotros por debajo del 40% de la vida nos vamos a curar más Así que siempre tener en cuenta este 40% que es muy importante con la W Siguiente habilidad, la E, dos activables La primera es que si yo me muevo, bueno si le doy me muevo y me pone un escudete Ok, lo puedo usar para saltar muros pequeños, para odiar habilidades, para chasear, para huir, etc Y la segunda activable, fijaros que mi cono cambia y puedo usar unas cadenas si le vuelvo a dar a la habilidad Que son estas, esta cadena lo que hace es aparte de aplicar daño, a traerme hacia el enemigo Y me pone a melee suyo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser muy importante a la hora de convear que eso lo trataremos en la guía de combos de Silas Y aparte aplica un stun y cuando nos acercamos un knockup Es decir, fijaros que aquí sale el stun y el knockup al ponernos al lado Si estamos a melee y usamos la E, tenemos una vez la pasiva y otra vez la E, dos veces la pasiva Y esto también va a ser muy importante para maximizar nuestro daño, ¿de acuerdo? Y finalmente la famosa ultimate del campeón Dentro del área que veis aquí yo le clico y le robo la ultimate al campeón enemigo Se la robo pero él la puede volver a usar, o sea, él la tiene, ¿de acuerdo? No es que se la haya quitado, simplemente es que yo la puedo usar Importante, aunque sea una ultimate de daño físico, yo la voy a tener de daño mágico Y no le puedo robar continuamente la ultimate al mismo campeón Sino que tiene un cooldown para que no se la robe todo el rato Así que esto en la posición de la jugla le sacamos mucho más partido a nuestra ultimate Y otra cosita, no lo he comentado pero si robamos una ultimate de daño físico siempre será daño mágico ¿Ok? Nos cambiará su daño escalado físico por escalado mágico Que lo tenéis aquí explicado abajo del todo de la habilidad por si alguien lo quiere leer Cambia los ratios En cuanto a cómo subimos las habilidades lo haremos tal y como vemos en pantalla Y no os recomiendo en casi ningún caso que lo variéis, ¿de acuerdo? Un puntito a la Q, otro a la E, otro a la W Priorizamos Q como hemos comentado antes, luego priorizamos la W Que aparte viene genial para tradear, es una habilidad muy potente Y finalmente subimos la E, ¿de acuerdo? La utilizamos sobre todo para movilidad más que para hacer daño Y finalmente la ultimate en sus respectivos niveles que son el 6, el 11 y el 16 En cuanto a la build, gente, ¿cómo nos vamos a armar los objetos del campeón? Os he puesto una manera de empezar en top y mid Que yo recomiendo a nivel de dorando dos pociones y un ward Se puede empezar con poción de corrupción también, ¿vale? Pero yo prefiero esta Y en los ítems de jungla recomiendo en talismán La poción reutilizable, si veis que os cuesta mucho tres pociones y el ward En lugar de la reutilizable y el ward, ¿de acuerdo? Pero no deberías de tener muchos problemas Y en cuanto a la build tenemos una build de top mid Que yo no la variaría demasiado Ya traemos más detalle en la guía extensa Pero de momento yo os recomiendo que pilléis esto, ¿vale? Eco de Luden, CDR, Damage, las botitas Tenemos también un Lichven que tiene muy buena sinergia Especialmente con la W Rabadon para el daño Penetración con el Void Staff Y luego un ítem más medio defensivo Que tendríamos Tonya o Banshee si lo necesitamos, ¿vale? Y un ward Y obviamente si luego estáis full build La poción que os recomiendo es la que os da daño mágico La build de la jungla es muy similar Simplemente cambiamos el Eco de Luden por el ítem de la jungla de Corrunicos Y el Smite Azul que es el que yo os recomiendo, ¿vale? Y lo demás lo dejamos intacto De por si el campeón ya veis que tampoco... Yo no os recomiendo que variéis demasiado El Tonya si lo necesitáis y tal os lo podéis hacer antes Pero por lo general pillaríamos esto Y os he puesto varios objetos situacionales Que veis en pantalla Que en algunas determinadas partidas los podríais usar Si aquí se está preguntando ¿Qué me puedo hacer con Silas Support? La idea es pillar exactamente lo mismo Pero en lugar de pillar el Eco de Luden O el Eco Rúnicos que veis aquí Pillaríamos el ítem de Support de AP mejorado al máximo, ¿de acuerdo? Y la build la podemos dejar igual o pillar algún Solari o Redemption o algún ítem de Support Si lo necesitamos Pero por lo general también sería una build de full AP como veis aquí Y de Damage Si nos centramos gente en los hechizos de invocador Yo os recomiendo que para top y para mid pilléis Flash Ignite para ir a pillar la kill, ¿de acuerdo? Para tener más capacidad de matar al enemigo y ponerlos por delante Si vais en la Milden podéis pillar algo más defensivo Como Barrier y Hill, cosa que yo no recomiendo Pero podría iros bien O un exhaust si vais contra asesinos O incluso un limpiar contra CCs fuertes como Lissandra, Annie, etc Pero por lo general Flash Ignite es lo que mejor funciona Y de Super lo mismo Flash Ignite o también podéis pillar Flash Exhaust Si veis que estáis un poco más jodidos en línea Y por supuesto en la jungla recomiendo el Flash con el Smite Este no lo cambiéis Vale nada de Fantasmal Nada de cambiar el Flash por un Salmoner más ofensivo No merece la pena Siempre Flash Smite para la jungla Y el último punto de esta mini guía Las runas Normalmente vamos a jugarlas con las runas de la izquierda Que serían para Tanto la Midlane, la Toplane O incluso Support, ¿de acuerdo? Que sería Electrocutar Sadden Impact Que con la A y con nuestra W tiene muy buena sinergia La de los huevetes Revenous Hunter para curarnos Y de secundarias vamos con Brujería Con Mana Fluvan para escalar Mana Y Scorch Que la podéis cambiar por Gathering Si os veis mejor, ¿vale? La de Gathering Storm Y las tres pelotitas que yo no las cambiaría En cambio, si vamos a la jungla Hacemos una pequeña variación Que es cambiar Revenous Hunter Por la de Relentless Hunter Y la de Brujería Pillaríamos Water Walking Y Celerity Porque nos permiten movernos Mucho más rápido Y ser más pesados En la partida Pero por lo general Las jugaríamos así Obviamente Las secundarias son mucho más flexibles Y las podemos cambiar Y hay diversas maneras De jugar al campeón Que no son tan efectivas A mi parecer Y por eso no las ponemos directamente Y esto es todo De esta pequeña mini guía No he puesto contras Porque no hay información suficiente Pero ya os digo Que el campeón es muy potente Ahora mismo Y os recomiendo Que lo juguéis No en ranked de primeras Pero que lo probéis Porque ya veréis Que vais a tener Buenas sensaciones con él Obviamente Si queréis saber mucho más Del campeón Tenéis la guía extensa Que la voy a subir A la misma hora Y os dejaré el enlace En la descripción Para que la podéis consultar Si lo queréis apropiado Si tenéis más necesidades O necesitáis saber mucho más Del campeón Porque os interesa especialmente Así que nada Esto es todo Y nos vemos gente Hasta luego